¿Cómo hacer de tu saque tu mejor arma? Vamos a hablar de cómo conseguir que tu saque sea tu mejor arma, sea un arma definitiva y potente, que cuando saques realmente te sientas confortable de que vas a poder hacer muchos puntos. Vamos a ello. Primer tip de cómo hacer de tu saque tu mejor arma, la colocación. ¿Dónde me coloco? Tenemos un espacio para sacar, si estamos sacando los pares, tenemos todo este espacio para ponernos. Normalmente, si yo estoy sacando en normal, es decir, sin australiana, voy a colocar más o menos a mitad entre la T y el cristal. Más o menos aquí. Y apunto con mi pie la dirección hacia donde quiero sacar. ¿Por qué? Porque si me coloco muy hacia el cristal, va a ser evidente que el saque va muy cruzado y además tengo poca capacidad de reacción para cubrir este hueco. Y si me coloco muy a la T, me va a costar mucho cubrir este lado de la pista cuando suba a la red. Por el contrario, si estoy jugando con australiana, entonces mi boleador está aquí, me voy a poner lo más a la T que pueda. Primero saque, recordamos, colocación en el centro, para sacar. Segundo truco, para conseguir de tu saque tu mejor arma. Cuando ejecutes el saque hacia adelante, que es un error que casi todos cometemos a nuestro nivel, no te quedes parado viendo si la bola entra o no. Es decir, saca y sigue adelante hacia la red. Vamos a demostrarlo. No hago, que es lo que normalmente hacemos, el error que siempre cometemos, que es... No señor, yo saco, yo corro, yo miro hacia adelante. Y si la bola no ha entrado, pues me vuelvo corriendo y me posiciono de nuevo. Pero no me quedo mirando a ver si ha entrado o no. En el mismo movimiento, salgo hacia adelante, hacia la red. Que es donde tengo que estar. Tercer tip para mejorar tu saque. ¿A qué altura pego a la pelota? Pues a la máxima permitida, que es un poquito por debajo de mi cadera. Hay gente que saca y deja caer la bola y le pega así. Esto es un error. Estás perdiendo toda esta capacidad de pegarle de arriba a abajo. Otro punto. Dejo caer la bola, la boto. Pues lo que tú quieras, pero que te bote altura suficiente para poder pegarle. Es decir, boto un poco y le voy hacia adelante. Ahora me he quedado parado. Ahora no es un viaje de adelante. Pero aprovecha la máxima altura legal de la bola. No la dejes caer. ¿Vale? Más o menos así. Cuarto tip para tener un muy buen saque. Utiliza el efecto cortado adecuado. No intentes meter un efecto cortado de locos para que la bola haga cosas rarísimas. Algo tipo así. Eso no vale para nada. Lo que tienes que hacer es darle un golpe de arriba a abajo con un pequeñito efecto cortado para que la bola sea incómoda. Pero tampoco exageres. Es decir, pequeño efecto cortado para que la bola se enrede un poco, pero no exagerar en el efecto cortado. Esto es importante. Pequeño efecto cortado, repito. Pero poco más. Tampoco intentemos hacer un ace de saque. Esto no es tenis y no somos John Isner que hacía 24 aces por partido. Aquí tenemos que tener un buen saque, pero no intentar hacer siempre el punto de saque. Y el quinto tip para que tu saque sea un arma definitiva es darle a la bola la velocidad adecuada. Hablábamos en el tip anterior del efecto cortado adecuado, ahora la velocidad. Si meto un saque demasiado rápido me va a volver un misil y no voy a poder, me va a pillar o por aquí o por aquí y no me voy a poder cubrir. Si meto un saque muy lento, al otro le voy a dejar pensar y me va a colocar la bola donde pueda. El saque tiene que ser una velocidad cómoda, pero cómoda para ti. Para que te dé tiempo a subir a la red con tranquilidad y que llegues. No tan rápido que no te dé tiempo. Una cosa como así. ¿Vale? Repetimos. El saque a la velocidad adecuada. Ni muy rápido ni muy lento. Adecuada y cómoda para que a nosotros nos dé tiempo a cubrir la red. ¡Suscríbete al canal!